Baño de multitudes en Benidorm para el artista Rafael. En el 50 aniversario de su triunfo en el Festival de la Canción, la ciudad le dedicó una escultura monumental en forma de R. El artista internacional Rafael agradecía este pasado fin de semana el reconocimiento público de la ciudad que le vio nacer. Decenas de personas se dieron cita en el Ayuntamiento de Benidorm para verle de cerca, muchas de ellas venidas desde todos los puntos de España. El alcalde Agustín Navarro, junto al concejal de festivales y eventos Conrado Hernández, le hicieron entregar el 50 aniversario de su triunfo en el Festival de la Canción de Benidorm de una réplica de la monumental escultura que se colocará en una zona emblemática de Benidorm, una gran R de 300 kilos y 4 metros de altura. El alcalde destacó la figura de Rafael y su relación con Benidorm. Benidorm es lo que es por muchas cosas, pero una de ellas seguro que también porque sus gentes son agradecidas y somos gente que presumimos de nuestro pasado, en nuestra historia. Y el Festival de la Canción, el Festival de Benidorm, no cae duda que contribuyó a que esta ciudad fuese lo que es. Y dentro del festival, todos los grandes artistas, cantantes que han pasado por él, como es Rafael, uno de los mejores. Y ya que Rafael lo ha dicho todo, Lorenti me ha presidido presentando el acto, yo definiría a Rafael como la voz de España, yo definiría a Rafael como el señor de la música. Asimismo, el primer edil anunció que el paseo que une el ayuntamiento con la Plaza de Toros en el Parque de la Higüera llevará por nombre Avenida del Festival de la Canción. El paseo que sale de este ayuntamiento y llega hasta la Plaza de Toros se va a llamar la Avenida del Festival de la Canción. Y cada uno de los marceteros que son fuentes y que volverán a ser fuentes llevará una inscripción con una piedra por el nombre de la canción, el nombre del cantante y el año en el que se ganó. Rafael recibió además una réplica del cartel anunciador del Festival de la Canción del año 1962 en el que ganó con el tema Llevan. El artista agradeció este reconocimiento de Benidorm. Y para mí es un verdadero placer estar aquí, cantar aquí esta noche, que es de lo que al final se trata, de que la gente vea que estoy en forma todavía. Además del numeroso público, al acto homenaje a Rafael, asistió una nutrida representación de la Corporación Municipal, así como las reinas de las fiestas mayores patronales, Andrea Ripoll y Andrea Nieto, el presidente de la Comisión José Ferrer y las damas mayores e infantiles.